Bueno, ya estamos en vivo Aquí en el grupo de Guerreros Aromáticos Apoyo Hoy un poquito Demoradas, pero bueno Aquí en España son las 10 de la noche Pero es que en Monterrey, Nuevo León Donde está la compañera Que nos va a apoyar En esta transmisión Son las 3 de la tarde Entonces, bueno, aquí estamos Es verdad Aquí estamos Haciendo lo que podemos Para darles a ustedes la mejor La mejor transmisión ¿De qué se trata hoy? Bueno, primero vamos a saludar a Mónica Que está ahí con su A ver Hola Mónica Buenas tardes, Mónica Vega Ejecutivo de Young Living Y vivo aquí en Monterrey, Nuevo León Muy bien Muy pronto Silver Pero bueno, nosotros aquí en el grupo de apoyo Como son casi todos usuarios Hay mucha gente que no entiende mucho lo de Silver Y ejecutivo Pero nosotros igual le decimos que Muy pronto Silver Muy bien Moni Entonces Lo que vamos a hacer Es que Les voy a compartir un poco A los compañeros aquí en el grupo El hecho de que Los suplementos Hablamos de los suplementos El otro día cuando les anuncié Que le íbamos a pasar para el sábado Los suplementos alimenticios Son imprescindibles en este momento Por la manera en que nosotros comemos Por lo rápido que comemos Porque la alimentación La alimentación se ha ido deteriorando Porque vivimos más exigidos Adultos y niños Mucho más exigidos por la vida moderna Y las asociaciones La Asociación Americana de Medicina Ya hace años Que sacó un comunicado De que dado estos cambios Que han habido en el sistema de alimentación Ellos entendían que era muy importante Que la población contemplara El utilizar suplementos alimenticios O sea que contemplara la posibilidad De suplementar su dieta Con productos que dieran apoyo Dentro de lo que no está recibiendo La persona en la alimentación O que no es suficiente La alimentación que recibe ¿Verdad? Sea porque no lo come Como los niños que no quieren comer vegetales Que no comen suficientes porciones de fruta O sea el adulto porque corre, corre, corre Cuando se quiere acordar Pasa por un lugar Se compra un par de tacos y sigue ¿No? Y no siempre está comiendo ensaladas Y las vitaminas y los minerales Y todo lo que necesitamos Para estar realmente fuertes Entonces Nosotros queríamos compartirle hoy Un poco El hecho de Que es muy importante Que todos los meses Contemplen en agregar Un suplemento para ir probándolo Ahora en general Los suplementos duran solo un mes Entonces es muy interesante Que ustedes prueben Cómo se siente con el suplemento Pero por lo menos Le den una chance De tres meses Ahora vas a decirme tú Más o menos Qué es lo que te parece Y cuál es la experiencia que has tenido Yo solamente hago esta introducción Y ahora te paso para ti Yo les mostraba el otro día Mi cajita de suplementos En donde estoy tomando el BLM Que es para huesos Articulaciones y músculos Donde estoy tomando el light wine Después de la cena Para los probióticos Que son una maravilla Este verde que ven acá Es el Uy se me borró Se me borró completamente ¿Cómo se llama? Ahora les voy a decir Es un conjunto Que tiene espirulina Tiene una cantidad enorme De nutrientes De vegetales Ahora les voy a decir ¿Cómo se llama? Porque se me borró En este momento Es que acá son las 10 de la noche Y yo empecé a las 7 de la mañana Para trabajar Entonces estoy Uy yo sí que necesito suplementos Este Y después tenemos El esencial sign Y varias cositas más Que estoy tomando Uno por día aquí A mí no Ahora le digo Ahora le digo ¿Cómo se llama? Que es lo que es mi vida Muy bien También les quiero recordar Que ustedes los pueden elegir De diferente manera Lo que vamos a mostrar ahora Es cómo los podemos elegir A través de un programa Que se llama Cito Con Z Compas Y Cito Balance El Cito Compass Y va a ver otra compañera Pero otro día Lo va a compartir Y nosotros podemos poner aquí En enlace Con un video Explicando cómo funciona El Cito Compass Y es un programa Que tiene muchas compañeras Y compañeros de acá De Young Living Para detectar Qué cosas se necesitan Para el cuerpo Pero también Nosotros tenemos otra manera Por ejemplo Nosotros hemos ido publicando ¿Verdad? En el grupo Diferentes infográficos Que explican Para qué es Qué tiene Qué contiene Cómo se puede tomar Quiere decir que ustedes Pueden ir mirando Los infográficos Y decir Ah mira Esto no necesito Porque yo Cada tanto tengo Problemitas en mis intestinos Yo necesito el probiótico Ah mira Yo soy mucho de Refriarme Sentirme cansada Tengo muchos desafíos En el invierno Y en el cambio de estación El inner defense Va a apoyar Mi sistema inmunitario O me voy a sentir Muy bien Con el inner defense Perfecto Entonces ustedes Pueden elegirlo De esa manera Después tenemos Otra manera De elegir los suplementos Que es Cuando nosotros Le decimos Pueden usar péndulo Para las que utilizan El sistema de péndulo Pueden usar el testeo Con el cuerpo Que se usa En kinesiología Que lo usaba Gelly Young Para preparar Hacer sus preparados Él usaba mucho El testeo con el cuerpo Otros testeos Busculares Que hay Ustedes tienen un video Que ya se ha publicado Muchas veces Aquí en el grupo De Facebook En donde explica Cómo nosotros Podemos testear Con nuestro cuerpo El si es para adelante El no para atrás Y son testeos Indirectos Testeos espirituales Que digo Que son muy certeros Porque los están usando En hospitales De alta tecnología En Japón Están usando Los testigos De kinesiología Con muy buenos resultados Coinciden muchísimo Con las radiografías Y los escáner Pero tenemos Este sistema Que nos va a compartir Mónica Que es un programa Maravilloso Que se llama Citobalance Se la voy a dejar Para que ella Nos pueda explicar Un poquito De qué se trata Y le va a hacer Un Citobalance A una compañera A Mayela Y ella nos va a explicar Por qué invitó A Mayela Por qué está la niña También ahí Nos va a contar Un poquito La historia Y mientras ella Le hace el testeo A Mayela Yo les voy a compartir Un suplemento Que acaba de salir En Estados Unidos Y que parece Que está espectacular Así que adelante Mónica Gracias Sí, bueno Este es el equipo Que se llama Cycle Balance Que es como si Un equipo Que le preguntáramos A nuestro cuerpo Qué hace El que Necesita para balancearnos Nada más consta De una cuna Que de hecho Este está avalado Por la FDA De Estados Unidos Por tener Este Pues seis Es un dispositivo Que trae Que podemos poner En nuestra mano Y este También detecta La palma de la mano Es como si fuera Un detector de mentiras En el cual Este va A hacer Medir Nuestra respuesta Galvánica Entonces Ahora lo que Yo Este Hace un mes Pues me piden La consulta Para una Nenita Que se llama María José Este Pues para saber Porque es una niña Muy activa Este Escorrista Y pues ahorita Las mamás Bueno Pues las ponen En todo un poco ¿Verdad? Es también Un Este Como que Un poco Artista Y un poco De todo Y aparte Con los estudios Que tiene Entonces Este Pues Le apoyamos Con eso Es una consulta Que nos lleva Entre cinco Y quince minutos A lo mucho Este Viene escaneando Lo que son Nuestros órganos Nuestros sentimientos La columna vertebral Este Y ahí nos Viene mencionando Que Este Pues qué órganos Debemos de consentirlos ¿Verdad? Y nos menciona Este Cinco aceites En los cuales Nosotros podemos Elegir Cual pudiéramos Balancear Ese órgano Que ya Psycho Balance Pues nos ha mencionado Entonces Ahorita Este Pues va Este A Mónica También podríamos Poner Podríamos poner Suplementos Podríamos seleccionar En el programa Solo aceites Pero hoy Tú vas a seleccionar Solo suplementos ¿Verdad? Porque justo Estamos hablando De ese tema Si de hecho El sistema Viene mencionando Quieres Este Los aceites De hecho Viene todo Un map Un mapita Diciendo Quieres los aceites Estás en México Nada más en México Quieres Estás en Estados Unidos Estás en Inglaterra Estás en Este Europa Y tú seleccionas El En donde tú te encuentres Ahora también Hay una opción De que En mi caso Por ejemplo Que yo traigo Aceites de Estados Unidos Se puede hacer Un inventario De los aceites Que tenemos En Estados Unidos Y los de aquí De México Entonces lo va a ser Un poco más completo Pero ahorita Pero ahorita nada más Vamos a poner Y vamos a escanear Este A Ya sea Mayela O a Maco Para que aparezcan Suplementos De Estados Unidos Ahí está Claro Porque en México Nosotros tenemos Solo Alkaline Y Omega Gise Así es Y en Europa Tenemos unos cuantos Pero hay otros Que no tenemos Entonces Si tú escaneas De Estados Unidos Y la persona Necesita Pues tú se lo puedes Mandar a comprar Es lo que tiene La ventaja Que tiene Estar en el norte De México Se lo podemos Mandar a comprar Y se lo podemos Traer Entonces Explica un poquito Ella va a poner La mano Y cómo es Que se va haciendo El proceso Quieres escanear A Majo Pero cuéntanos Un poquito Qué pasó con Majo Hace unas Paras de semanas Cuéntanos un poquito Bueno Ella es Majo Este Hola Ella es Sí Bueno Es una niña Bastante activa Entonces Sí querían saber Qué necesitaba Para poder Mantenerla tranquila Y que estuviera Pues más completa También con lo de los aceites Una situación Que no querían Poner medicamentos Y demás Y apoyarla En ese sentido Y a toda la familia Entonces Pues le hicimos El escáner Y pues sí Encontramos ahí Una situación Este cardiovascular Este Pues que a mí No me asombra Porque de hecho El sistema Por eso lo compré Porque es El 96% De Que realmente Detecta Lo que Tiene una gran exactitud Una gran exactitud Del programa Así es En los órganos Que nos viene detectando Entonces Hemos escaneado Tanto yo Como Lulú Y Fernanda En el spa Porque hemos hecho Un grupo Lindo Este Y no O sea Si no salen Personas mayores O viene siendo El cuarto órgano Que viene saliendo Entonces Si me llamó Eso la atención Y si le decía A Maya Y su mami Oye Es que salió No me asombra ¿Verdad? Pero salió Su corazoncito Y no sé Le pudieran bajar Una revista Como que era muy pequeña Como que es muy pequeña Para que le saliera Tú dices Algo cardiovascular Que vos esperabas Que le saliera Cardiovascular A una persona De mayor Grande 70 80 No sé Como Ahorita de esto Quiero que sepan A los Están jóvenes De 21 años Este Que en segundo Órgano Como segundo órgano Ya les interviene Apareciendo también El corazón Pero es la vida Este que llevamos Muy acelerada Exacto Exacto Entonces Pues por eso También me solicitan Pues de las consultas Porque ellos se quieren Pues quieren seguir Con John Living En lugar de estar Empastillados Y que les vienen Poniendo problema Este En el estómago Utilizar suplementos Que puedan Claro Que puedan potenciar El cuerpo Para que el cuerpo Vuelva a su estado Natural De salud Y la persona No requiera utilizar O bueno Ella decide Lo que va a hacer Ahora cuéntame Cuando le hiciste Y le salió a ella Una situación cardiovascular Luego Cuando fue al médico Le encontraron a ella Una cierta situación De la sangre Que tiene que No es necesario decir Una cierta situación Que tiene que atender Quiere decir Que fue bastante exacto Lo que mostró Lo que De hecho Este El conteo de plaquetas Fue muy muy abajo Ajá Sus papis muy Les agradezco Realmente a Mayela Y Rodrigo Este Pues Que Hayan confiado En los productos De John Living Primero que todo Y este ¿Qué está utilizando? ¿Qué está utilizando Este Majo Majos Es verdad ¿Qué está utilizando María José? De hecho Le salió En el sistema Bueno Pues lo que fue El ninja Y En primer En segundo lugar También fue El deep release Entonces El deep release Este Le salió El Tommy Dive Le salió El ¿Cómo se llama? No es la menta Es El El Spermé Spermé Y hierbabuena Hierbabuena Correcto Ajá Entonces Yo me quedé Tranquila Mientras ellos Tomaban alguna Decidió Porque de hecho Luego le dijeron No, no le vamos a comprar Los aceites O sea Lo que apareció Esto indudablemente Lo va a tener Este Y aparte De los aceites normales El limón El poner El La lavanda En el difusor Y todo Todas las cositas Del kit básico Que son tan importantes Para la familia ¿Verdad? Que en ese momento Pues sí no me está Toda la familia Y ya cuando Este Empiezan a aparecer Ciertas señales Que no nos gustó Sobre todo A los papás Que estaba ya pasando En su cuerpecito Le fueron a hacer Un estudio Ahí se dieron cuenta Que de hecho Hasta el médico Les mencionó No hay medicamento Para esto Tenemos que Ver Cómo La niña Pues va Este O sea Creciendo En salud Y si no Pues ya tenían Que pasar Una situación Agresiva Entonces Me lo menciona Mayela El viernes Y yo de inmediato Dije Claro que por supuesto Que la sacamos Porque la sacamos Tú El domingo Le hacemos La gota de lluvia Tengo aquí Muy importante Que la gente sepa Que le hiciste Una técnica De gota de lluvia Sí Le hicimos Técnica De gota de lluvia Que se portó Excelente La niña Mi niña Muy bien María José Y no Es una guerrera Y aparte Sí sintió Sí sintió Y eso que se los rebajé El orégano Y el tomillo Este Y se los rebajé Yo desde Antes de aplicárselo Ya lo había rebajado Y antes de Como quiera Volverle a poner Las gotitas Este Le volví a rebajar Y sí la sintió Sobre todo De la parte Del cuello Claro Claro Y le dije Tenita Es para tu bien Te lo prometo Entonces sí La hice Todas las grimitas Por ahí Pero no De hecho Bajó con otra carita Sus papás Muy contentos Se llevaron En ese momento Lo que es el ninja En ese momento Ese día Este Tomó Yo le decía A May Tiene que ser De cuatro a cinco Shots Del ninja Y en ese mismo show Le vas a seguir Poniendo Este El incienso Tu gotita Del incienso En la noche Le vuelvas a hacer Tú En tu espaldita Gotas de lluvia Pero con el Básico O sea Poniendo el incienso Este Este El limón Y que siguiera inhalando Y que siguiera Aplicándose En el cuidadito En la planta De los pies No En cuatro días Estaba yo Ellos Es más Vine yo a la casa Para volverle a poner Dos, tres aceititos Más A ella En su cuerpo Como un Vitaplex Y Llega Este Rodrigo Y andaban esperando Los resultados De otra vez De su De su De su sangre De su sangre Y Y bueno Andábamos los cuatro Este Hay medios emocionados Y cuál fue A sorpresa Que subió El conteo De plaquetas A 75 mil En En cuatro días Una maravilla Y muy contenta Con Pues con los resultados Este Pues Primeramente Por Dios Y los aceites Y pues nuestra buena Y positiva Actitud Claro Y bueno Ustedes saben que un niño Con una o dos tomitas Por día O sea Con un sobrecito Por día Repartido entre mañana Y tarde Para un niño Que no tenga Ninguna Desafío Y querramos apoyar Ninguna zona De su cuerpo En particular Estaría perfecto Con medio sobrecito A la mañana Medio sobrecito A la tarde Incluso diluido En algún juguito Natural Que le podemos licuar Pera Le podemos licuar La pera combina Muy bien Saben ustedes No da problema Le ponemos fruta ácida Y puede ser un problema Porque ya tiene mucha acidez Los frutos rojos Del jugo Pero si lo diluye En el juguito de pera Y un poquito de manzana De banana O manzana Va muy bien Este Y le cae muy bien Y la niña lo puede tomar Y lo puede llevar a la escuela Se lo puede llevar al gimnasio Pero en este caso Realmente Como apareció Una situación En donde los valores En sangre Estaban muy muy alterados Entonces Evidentemente Que por eso Es que Mónica Recomendó Más cantidad De dosis al día ¿Verdad? Así es De hecho Este También O sea Este lleva ella A donde vaya Y a toda la familia También en sus Botellitas de vidrio Este Llevan Este Ella sobre todo Pues el incienso O el tom jais O la hierba buena O aplicado directo En su estomaguito En su columna vertebral No le han dejado O sea Le siguen poniendo El deep relief En toda la Este A lo largo Y a lo O sea Alrededor de su columna Vercebral Exacto Sí Sí Yo le explicaba A una señora Que a ver si le puedo Compartir este video Después Que ella tiene Muchos desafíos En su columna Y yo le decía Tú apoya Todo lo que te está Haciendo el médico Apóyalo con el deep relief Y tú subes y bajas Por un lado Y por el otro Todos los días Si puedes Dos, tres veces al día Y eso va a ser Una maravilla El alivio La energía La relajación La sensación De frescura Y de liviandad Que se siente en la columna Y el alivio Que va a sentir De todo Cualquier situación De estrés O molestia En la columna Bueno Entonces tú Ponte a hacer el estudio ¿Cómo sería? Pone la mano Explícale un poquito Lo que están viendo Sí, de hecho Este Ya el sistema Está Con Para detectarlo De la mano Correcto Aquí por ejemplo Ya pon tu manita Cuando miro Bajo la cabeza Porque estoy mirando ¿Ven? Estoy mirando El teléfono Con lo que están Si alguien pregunta O comenta Estoy mirando aquí Los comentarios De ustedes Y los saludos De las compañeras Laura Elena Parra López Rosy Tirado Margarita López Carlos Martín Sierra Maeva Otagua Yoli Margari Frecia Tromposo Yasmina Navarro Margarita Novoa ¿Sí? Muchísimas gracias Por estar aquí Apoyándonos En este día Y luego lo van a poder Seguir viendo Bueno María José ¿Cómo estás? A ver Mostra esa carita hermosa Corrista Bailarina A ver María José Entonces ya estás Experimentada Con el asunto De la mano ¿Verdad? ¿Molesta para algo? ¿Se siente algo? ¿O nada? Todo tranquilo Tranquila Ok, perfecto O sea, te quedas bien relajada Ponés la mano Para que el aparato Pueda enviar la información A tu cuerpo Y pueda detectar Qué zonas de tu cuerpo Requieren apoyo Y luego Qué productos Guiñón Living Van a ser necesarios En el día de hoy Obviamente Que le contamos a la gente Que está mirando Que cada vez Que nosotros Lo hacemos Si lo hacemos muy seguido Podría dar algunas variantes ¿Por qué? Porque ella ahora Está en una situación Totalmente diferente Está tomando productos Está tomando el jugo Está tomando Usando aceites Y es distinto Que el día que se lo hizo ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Qué suplementos Le puede marcar hoy ¿Te parece? Sí, aquí estoy Sí, de hecho Ya por ejemplo Le está haciendo Su escaneo Pusimos Vuelvo a repetir Suplementos Este De John Living Porque el sistema Si lo Este Lo pedimos O sea No aceite Sino suplementos Suplementos Por ejemplo Ya está empezando Con su Este Columna vertebral Con cervicales Ahí está En la cervical 5 Y luego ¿Por qué sigue? Mientras se hace El estudio María José Les voy a contar Un poquito De un Nuevo Suplemento Y Pero dinos En qué orden Más o menos Va testeando el aparato ¿Empieza por columna? Sí Empieza por columna Ahorita Ya se detuvo Un momentito Este Con tu manita Más Sí Pero lo primero Que viene Detectando Es la columna Vertebral El video El video está en español ¿Verdad? El video explicativo Mientras la persona Puede ir viendo Un video Está en español ¿Verdad? Sí Sí Está en español Ya lo pusieron en español Porque si empezó Primero O sea Todo totalmente En inglés Este Ya lo pusieron En español Y tú mencionabas Si es conveniente Que la persona Se haga Cada mes Este Su Sequeo Y Si se recomienda Que Si no lo hicimos Y la persona Lo quiere Dos días después Digo Si dos días después Otro nuevo Este se recomienda Que hagan pronto Que por lo menos Dejen pasar Este tres días Para hacer un Nuevo escaneo De cualquier manera Sería muy seguido ¿No? Porque Como Como lo que está Lo que está detectando El campo energético Y la situación energética De cada Parte del cuerpo Y luego Que Que producto Se requeriría Para apoyar Esa zona Fíjense ustedes Que si se hace Cada pocos días Estaría confundiendo Un poco Al Concliente Ahora nosotros Mónica Le está haciendo De nuevo Porque queríamos Mostrarle a ustedes El dispositivo De hecho No pasa nada Si Si Por un Un momento Rápido Se puede Despegar la mano Para volver a colocar Este Eso fue lo que hicimos Y ahorita Por ejemplo Ya está con los órganos En este momento Está por ejemplo Con Vesiculabiliar Este Hígado Escanea Son 172 Biomarcadores En mujeres Y 171 Para hombres Este Otra de las situaciones Es de que si Vemos algún problema De que el Saito no detecte Este La mano Es porque también La tiene un poco seca Entonces hay que Lavar Hay que pedirle a la persona Puede serla Frotarla Aplaudir Aplaudir Es correcto Este De hecho No De Dos personas Nada más He tenido muchos problemas Una No la pude Escanear Para nada Y yo le pregunté ¿Utilizas mucho Muchos artículos Para limpieza? O sea Cloro Y me dijo Sí Mónica Y eso también hace Que con el tiempo Las huellas digitales También se vayan perdiendo Porque ella me mencionaba Que hasta para No cueste leerle La energía galvánica De la piel No, no pude Y a otro señor Que le iban a hacer En esa semana Este También un estudio Del corazón Tampoco Mira le hice Estuve como Más de una hora Con él intentando Y me decía No te mortifiquen Y me dice Lavó la mano Aplaudió Bailó Bueno que no hizo Y me decía No te preocupes Miquita Yo porque quería ver Este Porque ya me van a hacer El estudio ¿Verdad? Entonces Pues quería prepararme ¿Y cuál fue mi ¿Y cuál fue mi Adelante? Sí Que Fue que fue con el médico Y ya no lo dejaron salir Porque su corazón Le tengo que poner Un marcapaz Entonces yo me quedé Sorprendida Porque dijo Yo me quedé Es que el Saito No le podía Este No Ni siquiera Le podía medir Porque pues Le estaba haciendo O sea Su corazón No tenía Las palpitaciones Porque esa semana Que fue Hacerse su estudio Vas a saber En general Lo que yo he visto Que durante muchos años Estuve haciendo el Saito Compass Con la misma Sistema de lectura Porque lo que cambia aquí Es el programa Que lee otras cosas Pero el sistema de lectura Es el mismo Que me pasó Por una persona Que no No le pude leer Y finalmente Se me ocurrió Armonizar la energía De su mano Con aceite esencial Pero va la próxima vez Entonces pensé Pensé en la lavanda Que es tan amorosa Y le puse Lavanda en la mano Bueno La señora se puso Fue Se lavó Volvió Y fue la única manera De leerle O sea Que yo detecté De esa manera Que es un tema energético Energético De la persona De la persona De hecho También recomendamos De que Al hacer el escaneo Este Quitarle Reloj Anillos Alajas Metales Todo O sea Dejarlo apartado Y porque hay gente Que está Escaneándose Y le llega una llamada Y quiere contestarla Entonces como que No Permútenme Es como si estuvieras Con el médico Y que te están Haciendo un estudio Entonces Este Por eso Son 10 minutos De hecho Ya terminó El escaneo O sea Yo creo que fueron 8 minutos Más o menos Los que estuvimos Perfecto Ya puedes quitar la mano María José ¿Puede quitar la mano? Pregunto Sí Ya Ok Y entonces Ahora cuéntanos ¿Qué suplementos Le salieron? Sí Gracias hermosa El sistema Este Va a mandar Un resumen Este Ahorita por ejemplo Está Mandándolo A lo que es El archivo Este Ahorita Nos vamos a Uy Si se moví un poquito ¿Verdad? Y ahí Ya Este Ahí aparece Tiene Aparece Que Está fuera De rango Este 107 Partes De su cuerpo Por decirlo De alguna manera No sé si se pueda ver Este Del lado derecho No Porque Las pantallas No se pueden ver En las pantallas A lo mejor No se pueden comentar Al final Porque todos Todos los niños Que estudian Y que están Exigidos Con deporte Todos deberían Recibir omega Realmente De hecho De hecho De hecho es el único Este Que aparece Le salió Solo el omega Lo que pasa Que ya está Muy armonizada Ella Porque Sí ¿Verdad? Porque le salió La vez Otro día Que se lo hubieras Hecho Tal vez le hubiera Salido Pero tú pusiste Estados Unidos ¿Verdad? Sí Sí Porque Sí De hecho Desde antes De Que entráramos Este Haz de cuenta Que puse Estados Unidos Desde antes De entrar A TIT México Y puse Estados Unidos Ahora Este Si quieres Ponemos Al cabo Es rapidito Ponemos A Mayela Para ver Si le pudiera Mientras Mientras tú Le haces a Mayela Le cuento un poquito Del omega Gise Que acaba de salirle A ella ¿Sí? A ver si se sienta Mayela Y qué órganos Le salieron Como que requieren Apoyo ¿Veo el hígado Ahí? ¿El dibujito Del hígado? Este No Eso viene Son los factores Que Lo que pasa Es que el sistema Viene Detectándonos Lo que es El sistema De desintoxicación El sistema digestivo El sistema Inmunológico Y el endócrino Ajá Este Y posteriormente Nos viene mencionando Por ejemplo Que está Fuera de balance Lo que es el sistema Inmunitario Que sabemos Que todavía Trae ahí una situación Pues por Por su problemita Pero seguimos Este Y en lo que es El estómago Correcto Sí Ajá Bueno Entonces Se lo vas a hacer A la mami Mientras yo les cuento Un poquito De ¿Estás ahí Mayela? Sí Hola Hola No se te ve A ver Muévete un poquito Para la izquierda Porque hubo que ubicar La computadora Los participantes El teléfono Fue todo un desafío Ahí que hizo Mónica Hola Mayela ¿Cómo estás? Bueno Felicitaciones Mayela es un nuevo Relativamente un nuevo Miembro Que está con nosotros En el grupo de Facebook ¿Verdad? Estás en el grupo De apoyo de Facebook O sea que después Te vas a ver a ti misma En la grabación Muy bien De hecho Ya cuento De que En este mes Pues ella Por lo que le ha sucedido Y por Esta niña Bueno Trae estrella Ya inscribió A tres Cuatro personas Ya ahorita Las cuatro personas Que tú pediste Para ingresar hoy ¿Serán cuatro miembros Tuyos? ¿Nuevos? Que pediste para ingresar En el grupo de apoyo Y le digo a Mayela Me dice Que nada más A quién me dice Pues me dice Que nada más A Gabi A Gabi Me dice que nada más Es Gabi Y a No que nada más Fue a Gabriela Ah, ok Ok, pero esa fuiste tú Que la autorizaste Porque yo no los vi Así que seguro Que la autorizaste tú Bueno, seguimos Perfecto Entonces Mayela Este Ya Este Ya te gustó esto De usar los productos De Young Living Cuéntanos algo Bueno, ya empezó Entonces pone la mano Y nosotros Vamos a sacar un poquito La imagen y el sonido De Mónica Para que Mayela Este Relajada Verdad Haciendo su testeo Voy a dejar la imagen Mayela Ok Voy a dejar la imagen Y saqué el sonido Para conversar Un poquito Con Con Las compañeras De aquí del grupo Acerca del Omega Trice ¿Sí? Bueno, muy bien Déjenme ver Si yo comparto Si yo comparto Aquí Vamos a ver Si me permite Vamos a ver Si sigue viéndose Ella A pesar de que yo comparto Ok Muy bien Vamos a ver Si me permite Compartir Yeah Me permite Miren, les voy a contar Un poquitito Del Omega Jai Lo están viendo ¿Verdad? Rosy Fresia Están ahí Yoli Margari Desde Puerto Rico Están viendo El Omega Jai 3 Es una nueva versión Del Omega Saben que la compañía Lo tiene que adaptar Lo tiene que adaptar A cada mercado Por las disposiciones Por las disposiciones Y los permisos De los registros En cada mercado Entonces no tiene más remedio Que adaptarlo Lo están viendo ahorita ¿Verdad? Bueno, si alguien me dice Que sí Yo sigo platicando Porque no Sí, yo veo Que sí lo están viendo Porque lo estoy viendo Yo en el teléfono Muy bien Entonces Este Omega Jai 3 Se llama 3 Porque tiene ahora Tres suplementos En uno En el caso de este Que está en Estados Unidos El Omega Algunos Omegas En algunos otros mercados Tienen alguna Variación En su fórmula Dado que Siempre van a tener Los Omegas Y siempre van a tener La coenzima Q10 Pero puede llegar A tener algunas variantes Subcomponentes O alguna variante En las cantidades O algunas variantes En los aceites ¿Sí? Ah, gracias Carlos Yo les voy a Hablar del Omega Jai 3 Que contiene Este Ácidos grasos Omega 3 Tiene Vitamina D3 Que ustedes saben Que Personas que no comen Demasiada carne O que No comen Definitivamente Carne de animal Vegetarianos O veganos Requieren esa vitamina Es una vitamina Que las podemos obtener Tomando sol También Yo, por ejemplo En lugar de consumir Mucha vitamina D Ahora por suerte Está en el Omega Jai Lo que hacía Era tomar un bañito De sol Todos los días Cuando en la época Fivegana Y con eso Regulaba la cantidad De vitaminas Sin ningún problema Ustedes saben Que el sol ayuda A que se absorba Esa vitamina La vitamina D Y la coenzima Q10 Fíjense Ustedes se anoten Por ahí Mitocondrias Cuando hablamos De suplementos A veces Tenemos que hablar De cositas Del cuerpo Y es interesante Porque aunque no Sepamos medicina Ni seamos terapeutas No es necesario Nada de eso Todas las personas Tienen que saber Sobre sus órganos Su salud Y el cuidado De su salud Así que bueno Hay unas Hay unas Corpúsculas Dentro de la célula Que llaman mitocondrias Que realmente Son el mero Mero asunto Son realmente Las que hacen Que funcione Esa célula O no Y hay suplementos Muchísimos suplementos En el mercado De muchísimas marcas Pero no entra En la mitocondria Entonces nosotros Sabemos que La pudidez Alimenta la mitocondria Le da energía Entonces es una maravilla Y además Los aceites esenciales Permeabilizan membranas Y facilitan El ingreso De los suplementos Alimenticios A las células Por eso Gary Fue la primera persona En el mundo Yo creo Que mezcló Aceites esenciales Con suplementos Vitaminas Minerales Y diferentes sustancias Para Usar los aceites Como un elemento De transportación De las hierbas Hacia dentro de las células Y también Para beneficiar A todo el sistema Con la energía De los aceites esenciales ¿Verdad? Fíjense ustedes Que estos suplementos Se combinan Para ayudar A mantener El bienestar En general Todo el mundo Sabe que El omega Cambia radicalmente Se hicieron estudios En países Nórdicos Y vieron que Los chiquitos Leían mejor Cumplían más Con sus deberes Sus tareas Y todo El rendimiento Tanto escolar Como físico Cuando Después de Dos meses De omegas Así que es muy interesante El tema ¿Verdad? Bueno Cuando se utilizan Todos los días Ayudan a mejorar A potenciar La función cerebral Normal Ayudan A el corazón ¿Sí? El omega Yais Ayudan A la función De los ojos De las articulaciones Y se ha estudiado Como les pongo ahí yo El apoyo Que los omegas Le dan A los niños Y a los adolescentes En estudio De concentración Y a los adultos También Por supuesto Entonces habría que tomar Cuatro cápsulas diariamente Dos por la mañana Dos por la noche A los chiquitos Menores de siete Nosotros no tenemos Omegas Para los chiquitos Menores de siete años Que ojalá que Rápidamente los saquen Porque son omegas En general En forma de jarabecito Juguitos Algo así Hay algunas mamás Que lo que hacen es Abrir las cápsulitas De la omega Yais ¿Verdad? Y prepararles un mejunje Para que los niños Se lo tomen Porque el problema Del niño Es la tragada De la cápsula Cuando los niños Tienen más de siete Ocho años Ya los médicos Le dicen a la mamá Que depende De la educación Y de cómo sea El chiquito de maduro Puede llegar a tomar cápsulas O no Pero eso lo dejamos En el criterio de la mamá Lo que a mí me gustaría Mónica Es que podamos hacer Una consulta Luego En Products Productos Arroba Products En inglés Arroba Youngliving Punto com Para Averiguar A partir de qué edad Porque yo tengo esa duda Si de siete o de ocho Nosotros podríamos estar Dándole Omega Yais A los niños ¿Sí? Bueno Nos vamos a volver Con Con Mónica Aquí Mónica nos va a contar Un poquito En qué En qué está No se pudo hacer Este Este Me vuelve a poner El de majo Yo creo que aquí hubo Un problemita Este Y luego Como ya Ya llegó la gente Que aquí también Este Tienen un pequeño compromiso Pero no De hecho terminó Pero digo No terminó De 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 escanear O sea Vas a saber Qué pasó Con el internet O algo O sea Que bueno Cuando pasa eso Con el aparato Este Cuando pasa eso Con el aparato Simplemente lo que hacemos Es Volver a empezar Reseteamos El programa Sea el Cito Compas Como las compañeras Están diciendo Que ya tienen O el Cito Bala Lo reseteamos Y le volvemos A hacer la lectura En este caso No tienen tiempo Porque ellos Hoy es sábado Y se tienen que ir Un compromiso Bueno Moniquita Muchísimas gracias ¿Podés quedarte en cámara O te tenés que ir? Es que como estoy Aquí en su casa Por eso te digo Te tenés que ir Bueno Muchísimas gracias Fue de mucha utilidad Las compañeras Van a quedar Súper entusiasmadas Por tener el Cito Bala Las que no lo tienen Será el Cito Compas Y bueno Y después Les podemos dar Un poquito más de información Yo tengo unos Pequeños videitos Este Que tú me hiciste Unos pedacitos de video Y me podés seguir Haciendo otros ¿Sí? Y los podemos compartir Sí Un buen fin de semana Igualmente Muchísimas gracias Un buen fin De cierre del mes ¿Sí? De ya un libre Suerte para todas Bendiciones Tú solo te sales Pones salir Y yo me quedo en la sala ¿Ok? Tú solo pones salir Ah ya está Perfecto Bueno Muy bien Entonces Qué bueno Ese aparato está muy bueno Pero evidentemente Que es para alguien O que tiene un movimiento Muy grande de gente Como para que se valga la pena Porque tiene un costo El aparato Y además tiene No lo fabrica Ya un libre Lo fabricaron unos ingenieros ¿Verdad? Unos ingenieros Y se lo Programa La ya un libre Entonces Tiene que ser Para una persona Y si ustedes Lo compraron Úsenlo El CitoCompass No detecta Las necesidades De apoyo En ciertos órganos Solamente va a darte Un informe De los productos Recomendados Para complementar El kit De inicio Premium Si la persona Es la primera vez Que se está haciendo esto Pero es una herramienta Muy muy útil Para Tener un escaneo Vamos a ver si con Rosy Podemos hacer un video En un Zoom Hoy Rosy No tenía la posibilidad De hacer la transmisión Estaba en cuestiones ahí Cada uno Está uno en mudanza Otros en otra cosa Y así es la vida Eso es lo que tiene Ser un emprendedor Un emprendedor No tiene Una cosa estable Como el que va A su trabajo Sabe que Vuelve de su trabajo Y se terminó Un emprendedor Tiene libertad Pero a su vez No para ¿Verdad? Entonces bueno Al estar funcionando Desde su casa Si está arreglando Y haciendo una mudanza En su casa Pues le dijimos No tranquila Hacemos otro día Con Rosy Que la habíamos anunciado Ya por eso Lo estoy explicando Y entonces Rosy En esta semana Algún ratito Que tú tengas A la mañana Nos sentamos Las dos en el Zoom Y tú nos mostrás Un citocompás Que es más sencillo Pero que da Los mismos resultados De los productos Lo único que no te va a dar El órgano Los órganos La columna Las arterias Perdón Las vértebras Que requieren apoyo ¿Verdad? Muy bien Entonces Lo que les quiero Para terminar Es compartirles El nuevo El nuevo suplemento Que ha sacado Young Living Que es el CardioGyze El CardioGyze El mismo nombre Se lo indica ¿Verdad? ¿Cierto? El mismo nombre Les dice Sí Ahí está A ver Se ve Yo creo que sí El mismo nombre Les dice Que Sí Ahí apareció Que es Para el corazón O para apoyo Del corazón O para apoyo Cardiovascular Muy pronto Este suplemento Va a estar Es un suplemento Totalmente distinto A todos los otros Suplementos Que nosotros tenemos Y totalmente Complementario A todos los demás Entonces Yo tengo La presentimiento De que va a ser algo Que lo van a Mandar al mercado De México Y al mercado De Europa Lo antes posible El tema es Que este suplemento Contiene una cantidad De hierbas Que puede Que no estén Autorizadas Entonces Si no están Autorizadas Ellos tienen que Presentar este Suplemento Frente a los organismos Que regulan En Europa Y ellos Le dicen Qué cosa puede tener Y qué cosa no Entonces Tienen que reformular El equipo de científicos De John Leavitt Con el doctor Michael Book Y otras personas Tienen que reformular Esto Dejando lo principal Pero hay algunas hierbas Que las tienen que quitar O tienen que cambiarlas Por otras Como pasó con el Progesen ¿Se acuerda? Cuando hablamos Del Vitex Y del Camote Que los dos Producen Una sustancia similar A la Profesterona Pero que vienen De plantas diferentes ¿Por qué? Porque cada país Cada mercado Tiene una regulación Legal diferente Y en Europa Están dando Una batalla Terrible a las plantas O sea Realmente Están complicándole Bastante la vida A los que cultivan Y los que Se dedican A promover Las plantas Y las bendiciones De las plantas Así que realmente Es un poquito Complicado Aquí en Europa Para que autoricen Este tipo de cosas Bueno Esperemos que pronto Este por aquí Y la gente Que vive en México Lo puede comprar En Estados Unidos Muy muy común Las compañeras mexicanas Se las arreglan Se las arreglan Para comprar En Estados Unidos Ahora Este suplemento Fíjense que Tuve que hacer Cambiar el diseño Convencional Que hacemos nosotros Que ponemos aquí Con colorcito Y hacemos otra cosa Porque tenía Tanta cantidad De cosas Para compartirles De este suplemento Que era necesario Ocupar más espacio Del infográfico Es un suplemento Muy especial Que tiene una combinación De hierba Que tradicionalmente Ha sido utilizada Para apoyar La función normal Del corazón Y de todo el sistema Cardiovascular Y a su vez De otras sustancias Nuevas Que van apareciendo Hay unos estudios Un estudio En el año 2014 En una universidad De Suiza Y lo decía El Chad El doctor Chad Es el Yo pienso Que lo deben haber conocido Las compañeras fueron al retiro Deben haber tenido Rosy Y Ana Clara Y Chila Clases con él Es el encargado De todo lo que es La parte de educación Y a un living A nivel global Es muy simpático Y muy gracioso Y sabe mucho Y entonces Hoy estuve mirándome Las clases de él La video de él Acerca de Cardiogize Y estuve mirando Muchas páginas en inglés Para poder traerles Una información Lo más certera posible Porque claro Como acaba de salir No lo conozco Pero sí conozco Muchas de esas hierbas Que están adentro De el Cardiogize Como la uña de gato Que en América Latina Es muy usada Para apoyar La función normal Del corazón ¿Sí? O el Motherwort O se llama Leonorus Parecía alguna Leonor por acá Leonorus Cardíaca ¿Verdad? Y es una planta Que tradicionalmente Se utiliza Para apoyar El corazón Entonces fíjense Que Gary Le puso A esta Él estaba buscando Mejorar Su situación Del corazón Finalmente Él no fallece Por el corazón Fallece Por otra situación A nivel emocional Que le provocó Un derrame Claro Ya venía Con un montón De situaciones Pero en realidad Cuando él hizo Una de las impulsiones Hizo más de ocho Expediciones Al Amazonas Totalmente Disparatado Que el dueño De una compañía En lugar de cuidarse Se metan Al Amazonas Solo Con dos guías Muchas veces Se metieron Al Amazonas En situaciones De mucho peligro En una de esas Él se enfermó De varias cosas Tuvo malaria Y otro tipo De enfermedades Incluso chagas Y otro tipo De enfermedades Que le ocasionaron Una situación En el corazón A nivel físico Un orificio Le tuvieron que intervenir Etcétera Y él dijo ¿Cómo puedo apoyar Mi corazón? Y se puso a estudiar Durante muchos meses Diferentes sustancias Que podía combinar Y armonizar Con aceite esencial Para apoyar El funcionamiento Saludable Del corazón Y con eso Él anduvo Espectacular Del corazón Mejoró muchísimo Con el cardio Giants Ahora Es ácido fólico O sea La vitamina C Que se saca De la cáscara Del limón Es astrágalus El astrágalus Y el don guay Que lo ven ahí En negrita En este infográfico Son hierbas Que se usan Hace milenios En China Para apoyar El funcionamiento Normal No solo del corazón Es de una cantidad De cosas Pero se los pongo En negrita Y cuando ustedes Vean el infográfico En el grupo Busquen en internet Van a google Y pongan Astragulus membranaceus Les va a salir Una cantidad De información Que aquí yo no puedo Compartir con ustedes Por falta de tiempo Y por cuestiones De normas Y después ponen Don guay Y les va a salir Una cantidad De información Don guay Es una raíz Ustedes saben Que los chinos Utilizan muchísimas Medicina china Utilizan muchas raíces Porque tienen Una energía Muy poderosa Eso está todo Mezclado Con el León uro cardíaca Con el Cat's claw Que es la uña De gato Muy conocida En Uruguay Yo me acuerdo Que se usa muchísimo Y las vallas De pino Que son unos Berries rojos Que tienen Como un puntito Negro en el medio Y que tienen Una enorme Enorme Capacidad De apoyo A Incluso hay Algunos estudios Que pueden encontrar En internet Ahora Interesante Es que Este producto También contiene Coenzima Q10 Que es la uviquinona La que proporciona Energía a las mitocondrias La vitamina K2 No la K1 Sino K2 Y el extracto De ajo Que lo que hicieron Aquí fue Deodorizarlo Quitarle El olor Este Para que no Estuvieras repitiendo Sabor a ajo Cuando te tomaras El cantio de chais ¿Verdad? Y También El selenio El selenio Ustedes saben Que es un mineral Muy importante Que está Viene también En el Jugo ninja red Por eso es muy importante Complementar Todas estas cosas Con el jugo ninja La mayor cantidad De dosis Que ustedes puedan poner De acuerdo a su presupuesto ¿Sí? Pero piensen Con Una actitud saludable Para poder ver Cuánto dinero Van a ponerle A su salud A veces solo Es tan potente Los productos de Young Living Fíjense que esta niña En cuatro días Le cambiaron Los resultados De la sangre Entonces ¿Qué pasa? Que es tan potente Que de repente Ustedes no van a estar Como con la medicina Convencional O con otros Suplementos Estar seis Siete años Tomando algo De repente Tres meses Y cambian Mejoran Mejoran Apoyan En el funcionamiento De los órganos En este caso Del corazón De las válvulas De los pulmones Y de todo El sistema cardiovascular Y capaz Que con tres veces Ustedes ya Pueden seguir A un ritmo distinto Entonces No duden En invertir En comprar un cardio Ya hay por mes Las personas Que estén en Estados Unidos Si sienten Que lo pueden requerir El doctor Chad En este video Que yo estaba mirando Hoy decía Que las enfermedades Cardiovasculares Tienen un índice Mucho mayor De mortalidad Que el propio cáncer De mama Que el cáncer de mama Está casi En primer lugar En las mujeres Pero a nivel general Las enfermedades Cardiovasculares Tienen un índice Más alto De mortalidad Que el cáncer mamario Que con una buena Detección Y en octubre Es el mes Del cáncer de mama Y nosotros vamos a estar No hablando de cáncer Sino de salud De prevención Y de qué cosas Vamos a poder utilizar ¿Sí? Para apoyar nuestras mamás Y eso lo vamos a hacer En octubre Sin ninguna duda Fíjense que Ese estudio En el año 2014 En Suiza Mostró Que se requería Una balance Una relación Entre selenio Y la Q10 Que si había Mucho selenio Y poca Q10 Por ejemplo O viceversa No hacían la función Correcta del corazón Y Sí, también para pulmón Todo lo que es para corazón Margarita Te va a apoyar pulmón Porque ellos son como Son como hermanos Que están tomados de la mano Como si a meses ¿Sí? Todo el pulmón Está muy vinculado No solo la parte respiratoria Porque el pulmón Procesa El pulmón No solamente es para que vos Puedas respirar bien El pulmón lo que hace Es purificar Toda la sangre Que el corazón Está bombeando ¿Verdad? O sea El corazón bombea sangre A un ritmo Acuérdense lo que yo les digo siempre Cada vez Que ustedes Sienten el latido del corazón La sangre dio vuelta Todo el cuerpo Imagínense La velocidad Que se mueve Adentro En nuestro cuerpo Para que eso pueda ser normal Nuestro sistema nervioso Tiene que estar súper relajado Todo lo contrario A lo que va Porque aquello va Adentro Muy muy rápido Y gira muy rápido La sangre Y cada vez que pasa Por los pulmones Los pulmones oxigenan ¿Cómo? Nosotros respiramos Ingresamos Oxígeno Eliminamos El híbrido carbónico Que las plantas Están a nuestro alrededor Lo van a procesar El pulmón Tiene bastante oxígeno Y purifica la sangre Que va a pasar por ahí Pero una enorme velocidad Quiere decir que Siempre hay una relación Muy grande Entre pulmón Y corazón Ahora Si me estás hablando De una cuestión A nivel respiratoria Pues habría que complementarlo Con otra cosa Porque ya estamos hablando De otra cuestión ¿Verdad? Bueno Muy bien Entonces Fíjense todo lo que tiene En esta fórmula Se puso Esa Esa proporción Tan balanceada De selenio Con la Enzima Q10 Para lograr El efecto Adecuado Y es el Suplemento Otro dato interesante Es el suplemento Que tiene Más cantidad De aceites esenciales Que ningún otro Suplemento De Young Living Nunca antes Gary se había animado A poner tantas gotitas De los aceites Adentro Del Del Suplemento Y pasó por pruebas Por todo Primero él hizo pruebas Y se lo tomó él Y después pasó por las pruebas Que tiene que pasar Para sacarlo a la venta Por eso Él lo estuvo usando Hace como un año y medio Y ahora recién Acaba de salir a la venta Porque tuvieron que testearlo Pero él Se hizo unos preparados ahí Y se lo Y se lo empezó a tomar ¿Verdad? Muy bien Fíjense que Para terminarles Digo que tiene Angélica Es una raíz Es lo que se usa en la raíz Se destila en la raíz Que es una planta Muy maravillosa Que Tradicionalmente Se ha utilizado Tanto en aceite esencial Como en extracto Como en extracto De la raíz Para apoyar La función cardíaca Normal El cardamomo ¿Sí? El ciprés Que ustedes ya saben Que es muy importante Colocarlo en el centro corazón Para ayudarnos a expandir Esa energía amorosa Y apoyar El funcionamiento cardíaco La lavanda El helicrisum Que ustedes saben Que es un restaurador maravilloso El romero Y la canela Un tantito de romero Tiene ¿Verdad? Y se puede combinar Con cualquier otro suplemento El suplemento recomendado Para combinar Con el Cardiogize Sería La master formula Que es algo Que yo quiero comprarme Porque me gustaría Que empezáramos a tomar Acá con Ana Clara Que es La Mírenla después Que otro día La vamos a dar Master formula Se llama Es impresionante Todo lo que tiene Esa es multivitaminas De una calidad Impresionante Para sostener Todo La función Del cuerpo Así que bueno Me encantó El Cardiogize Me da muchas esperanzas Me da muchas ganas De usarlo A veces a mí Me baja la presión A veces me sube la presión A veces me pasan cositas Y la verdad Que me gustaría Me gustaría probar El Cardiogize Y ver cómo Margarita ¿Tú estás en Estados Unidos O en Europa? Porque este Cardiogize Solo está en Estados Unidos Margarita Pero mira Mira lo que te hago Margarita me está hablando Y yo estoy acá Mira Mira Lo que voy a hacer Me voy a ir Voy a minimizar esto Me voy a ir Ahora te vuelvo A compartir pantalla La función está en pausa No sé por qué Dice que está en pausa Ok Mira Margarita Me voy a ir aquí Y voy a poner Cardiogize Cardiogize Y me voy a ir Para mostrarte el código No, no me muestra Sí, acá está el código Y te lo voy a poner En el El código Margarita 621-696 Pero este producto Solamente Lo vas a encontrar En Este Perdón Me voy a Me voy a Al Facebook ¿Sí? Y le pongo El código del producto A Margarita Que no nos conocemos Con Margarita Pero es como si Nos conociéramos ¿Verdad? Me voy a Al Facebook A ver Ahí está Me voy a Al Facebook ¿Verdad que le voy a sacar El sonido? Le voy a sacar Ahí ya le saqué el sonido Y listo Dejo de compartir Bueno Margarita Ya te puse 21-696 Es el código del producto De Estados Unidos Es muy fácil Cuando ustedes quieren saber Un producto y no lo encuentran Van a Google Ponen el nombre del producto Y les va a aparecer El código del producto En la Sitio web Y van ustedes Adentro Donde están comprando Ponen el código del producto Y les debería aparecer Si no Todavía hay servicio Al cliente O chat En vivo Donde ustedes pueden Hacer la consulta ¿Ok? Bueno Nos despedimos por hoy Queríamos mostrarles Seguir hablando De suplementos Y vamos a seguir Hablando de Encontrar la oportunidad En octubre Tenemos un montón De temas Que nos gustaría Tratar Y no sé Si nos va a entrar Lo de los suplementos Aunque tal vez Nos aparezca Otra vez Algún suplemento En la parte De prevención De O mejor Vamos a hablar No vamos a hablar De enfermedades Es decir Salud De las mamas ¿Sí? Cómo podemos tener Las mamas saludables Y sin ningún Tipo De problemas Y cómo podemos Testearnos Y qué cosas Recomendamos nosotros Para mantener Tener esa salud Bueno Nos estamos viendo Muchísimas gracias Y bueno Ya después Otros compañeros Podrán ver Esta información Hoy compartimos Omega Gize Y Cardio Gize Y otro día Veremos de Seguir haciendo Videitos Y ahora Más tardecito O mañana Les compartimos Los infográficos Ahí para que los tengan Muchas gracias A todos Muchas gracias A Mónica Por su aporte Con el sitio Balance Muchas gracias A María José Que puso su manito Y a su mamá Que están muy Muy confiadas Y muy entusiasmadas Con los productos De Young Green Con los resultados Que están teniendo Y muchas gracias A Rosy Que hizo todo el esfuerzo Y hasta un video Me hizo y todo Pero no lo pude pasar Y ya pronto Con Rosy Haremos un video Para compartirles El sitio compas Y las experiencias Que Rosy Ha tenido Muy interesantes Con suplementos Los JVT Y varios Que me ha ido mencionando En el transcurso De los años Sé que recomienda Muchos suplementos Y que le ha ido muy bien A sus amigos Con los suplementos Así que Ya nos va a compartir Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima transmisión Que tengan un cierre De mes maravilloso Los que hacen negocios De Young Green Que tengan todos Un maravilloso fin de semana Y nos vemos Gracias.